Chie Balvin, te ligue a LEM May, tú pareces de Aynan Hay algo en ti que no es normal A mí ese algo me encanta Me parece súper especial Se ve que no le gusta lo material A ella es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más Ella pide, no conoce el final No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me ha desaparecido Yo no me aguanto más, yo la quiero tener Su vibra poderosa la quiero entender De misterio en sus ojos me enamoré Oh, quería ganar De lejos la vi rechazando botellas No le importaba nada, solo quería bailar Le dijeron que Balvin quería conocerla Pero poco de interés No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más Ella pide, no conoce el final Ah, no te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Tú me ha desaparecido ¡Gracias! No sé cómo parar cuando su cuerpo mueve, más ella pide No conoce el final, no te dejo de mirar Ahí aparezco detective, buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces ¡Gracias!